¡Buen día chicos! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Estamos en Londres, en nuestra primera parada. ¡Buen día, abuelo! ¡Buen día, abuelo! Estamos en Londres, en nuestra primera parada. Parece una diferencia de grandes idades, pero no es. No es mucho. Es solo el modelo. ¿Estás bien? 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 USING dibuja que puede许 traces de láb lengthy deutions en las escenas. ¿Exguimos con y nuestraヤ Posadas en los ar Lizarrindas que se les da y los訓o. Habla de nuestros sueldos y sus cuícitos, ¿ tipos de ruedas? Ya sabemos que es la avenida de Barcelona y que actúa y queначала llegue su tendencia a pie. La avenida de Colombia ¡Suscríbete al canal! Estamos 9 horas, 9 e meia aqui, 8 e meia em Portugal E viemos tomar um bocado almoço E agora estamos à espera destes xarocas Aqui, que não se despacham Não se despacham Não se despacham Não se despacham Buongiorno, príncipesa Buongiorno Le pasta No beijinho, foi o tuba No beijinho, foi o tuba No beijinho 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 No beijinho